Música Y comenzamos conversando con Aixa Torres como todos los martes a las 8 de la noche por Facebook y por Youtube Y tenemos de invitar al señor Matos, Jaime Matos, ya le iba a quitar el nombre, vamos completito Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en el programa Gracias a ti Aixa por la invitación, para mí es siempre un honor estar y saludarlo a toda tu audiencia Para mí es un placer siempre tener gente así distinguida, profesionales, que nos orienten a la comunidad, que nos apoyen siempre Y a ustedes también, gracias por el apoyo de todos estos años del programa Así que vamos a comenzar con la entrevista al señor Jaime Matos Señor Matos, háblanos un poquito de dónde nació usted Yo soy dominicano Oh, pero que va a ir Oh, pero bueno, yo nací en la República Dominicana, eso es correcto Y pues de ahí en la República Dominicana vine a Florida y me he quedado aquí en Florida ¿Y estudió allá en la República o vino a Florida allá niño? No, yo vine, yo estudié allá, yo me preparé allá, me eduqué en la República Dominicana, vine aquí en mis 20, ya graduado Y haber ejercido un poco la profesión de agrimensura allá en la República Dominicana ¿Agrimensura es...? Agrimensura es como un ingeniero topógrafo que mide terrenos y hace mapas, hace planos, calcula ciertas cosas Estuvioso allá y no lo ejercí allá Allá lo ejercí, allá lo ejercí sí por un tiempo antes de venir, de venir aquí a Florida Y aquí pues también lo ejercí un tiempo porque trabajé con el condado Orange En diferentes departamentos, en entrenaje, ingeniería, carretera, eso Y así es, esa es mi primera profesión O sea, y después siguió, o sea, seguiste con el gobierno ¿cuántos años? Yo estuve con Orange County como 17 años más o menos Oh wow Sí, un buen tiempo O sea que de eso vivía ¿Y qué le dio ahora con hacer una compañía que se llama Alfa Calibre, que es de seguridad? Investigación, seguridad, entrenamiento con armas de fuego, etcétera, etcétera ¿Qué lo motivó a hacer? Yo creo que la vida me llegó a mí por ahí Y este, siempre fui aficionado del tiro al blanco, del entrenamiento con armas y eso Siempre nos gustaron a uno de joven Sí, siempre fui aficionado con eso Y aquí, por mucho tiempo, yo me envolví en esas actividades como hobby Por ahí pues empecé a entrenar, a ser instructor de armas de fuego Y en ese mundo, relacionándome con personas y eso, pues caí en seguridad, investigación, etcétera, etcétera Este, por ahí, por el año 2012, yo estaba trabajando para una compañía de investigación, una agencia de investigación que cerró Estaba investigando allá Y en ese momento dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, conversando con mi hijo, que estaba allá también siguiéndome los pasos en el asunto Le dije, bueno, pero ¿por qué no abrimos nuestra propia agencia? Y ahí nació la agencia, Alfa Calibre Ceres Pero cuando estabas con el gobierno, ya estabas trabajando para otra compañía también como parten, como hacen muchos aquí que tienen dos y tres trabajos para poder sobrevivir ¿O solamente dejaste el gobierno y te metiste en la compañía? Sí, cuando yo estaba con el gobierno, lo que hacía era tiro blanco, entrenamiento con armas de fuego ¿Avisión? Avisión Sí, un hobby Cuando vino la recesión del año 2006, 7, 8, por ahí, pues yo salí de Orange County Y entonces, ahí empecé, ya yo estaba relacionado con este mundo de seguridad e investigación Sí, que ya tenía conocimiento, contactos Ahí empecé a enrolarme con esas actividades Y empecé a trabajar con un amigo mío en su agencia Pero eventualmente, él cerró la agencia Entonces, ahí fue que nos fuimos, vamos a hacer nuestra propia agencia Y, pues, nació la agencia Alfa Calibre Services ¿De dónde salió el nombre? El nombre Alfa Calibre salió de un canal de YouTube, fue primero el canal de YouTube Oía eso, ¿eh? Esto nació del desempleo, realmente Esta empresa nació del desempleo Sí, sí, porque al cerrar la compañía estabas buscando alternativas Porque al estar sin trabajo, un día yo estaba sentado en la mesa de mi casa, así, mira, así, así, literalmente Pensando en qué voy a hacer, aburrido sin hacer nada, porque no había trabajo Estamos hablando del año 2008 Y me puse a ver una laptop ahí, una computadora Y me puse a ver un canal de armas de fuego Y me puse a ver un canal de armas de fuego Sin embargo, en español no había No había nada, prácticamente Los videos de armas en español que había Eran simplemente gente jugando O cosas así Y no realmente educativos Y nada de eso Entonces, abrí este canal en mayo de 2008 Se llama Alfa Calibre, está en YouTube Y por ahí comenzó la cosa Ahí comenzó la cosa Mucha gente empezaron a hacerme preguntas Inclusive me di cuenta que me hacían preguntas ya No solamente personas que no saben de armas, quieren aprender Sino también policías, militares, departamentos de policía de otros países Me estaban consultando Wow Departamentos forenses, academias de policía de otros países Todavía me consultan Departamentos, academias de seguridad en muchos lugares Entonces me di cuenta que había una necesidad de información En el tema de armas de fuego De manera que en el 2012 Cuando dijimos, vamos a abrir A iniciar la agencia ¿Qué nombre le ponemos? Fue la primera pregunta Y no tuvimos que pensarlo mucho Bueno, ya está en la página Ya está un poquito con un nombre Que ya está conocido, ¿verdad? Pero ya tienen el nombre ahí Se llama Alfa Calibre Y digo, pues ese es En el 2012 nace la agencia como tal Alfa Calibre César Oh, 2012 Ya lleva tiempo Ya tenemos tiempito, sí Nueve años Nueve años Entonces, ¿se le hizo fácil estructurarla, buscar sitio, ubicarse? Bueno, sí y no, fácil estructurarla Porque ya teníamos el conocimiento Y ya yo estaba relacionado en ese mundo Este, de armas de fuego, de investigación, de seguridad Habíamos trabajado Habíamos trabajado inclusive con otras compañías de seguridad también Pero abrirse paso a un negocio Siempre es difícil Siempre Ya cuando tú entras a competir Con otros en el mismo campo Se hace difícil a veces Hay que dar el martillazo Nosotros es un negocio Que tienes que buscar los seguros Los permisos Sí Lidiar con el Estado, señores Que sea como sea El gobierno Siempre es lento Así es Pobre lo logró Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, estamos acá Y estamos establecidos ya Ya estamos más reconocidos Pero todavía falta mucho por hacer Siempre aparte Porque siempre uno se innova Vienen almas nuevas Trucos nuevos Prevención nueva Que eso vamos a hablar ya mismo De cosas que hay que estar a lavar guardia La tecnología Porque la tecnología también cambia Antes era Como era antes las armas manuales Ahora vienen automáticas Semi-automáticas Correcto, sí Eso también nos van a hablar un poquito De lo que es las diferencias de armas Este Y cuando empezó ¿Cómo fue el auge? ¿Lo aceptaron la gente rápidamente O tomó tiempo en promocionarse En moverse? Bueno, toma tiempo Uno darse a conocer Y promocionarse Y uno va poco a poco Avanzando Claro, hemos tenido muy buena acogida Porque Dios mediante Con Dios Con Dios delante Donde quiera que hemos caído Hemos caído bien Gracias a Dios por eso Y cuando uno inicia una empresa Un trabajo Y uno se dedica a trabajar Con honestidad Con buena ética de trabajo Y con seriedad Pues vas ganando una reputación Nosotros no Puede que no seamos Los más grandes Ahora mismo en el mercado Pero Yo creo hasta ahora No hay una maderita por ahí A tocar A tocar Una maderita Yo creo que hasta ahora Que donde quiera que se menciona Este nombre Se relaciona con seriedad Con seriedad Con buen trabajo Con una buena ética Y eso es algo que nosotros somos muy celosos En guardar En Alfa Cádiz de servicios Ok, y entonces ¿Qué son los servicios que ofrecen? Investigación Investigación, seguridad, entrenamiento de armas de fuego Investigación ¿Qué tipo de investigación? Toda clase de investigación Casos criminales Entrevistas de testigos Búsqueda de personas desaparecidas Antecedentes criminales Búsqueda de bienes Documentos Casi todo lo que tenga que ver con investigación Menos gangas y narcotráfico Eso no lo hacemos Y eso se encarga la policía Ok Al menos que la policía lo contrate a usted Por... Estamos certificados por el sistema judicial Del estado de la Florida Y hemos tenido participación Y en algunos casos Un caso grande Que tuvimos participación recientemente En el condado Cerola Fue el caso de De Michelle Montalvo Que lastimosamente fue Fue asesinada y descuartizado su cuerpo Y en un caso de mucha relevancia Nosotros tuvimos una participación ahí Y nuestra investigación Pues si marcó una diferencia En... En este caso Actualmente estamos trabajando también En otro caso de homicidio En Orange County Y estamos trabajando en otro caso De... De atentado De homicidio Para... En... En... En Orange County también Eso no podemos mencionar Nombres ni quienes son Porque todavía estamos... Todo ese privado confidencial Estamos envueltos en eso En la rama de seguridad Pues nosotros ofrecemos oficiales de seguridad A lo que usted necesite Apartamentos Propiedades Subdivisiones Tiendas, supermercados Negocios Negocios En Enforcement Para entrenar policía De vez en cuando nos cae uno que otro Agente policial En su tiempo privado No trabajamos para ningún departamento de policía al menos por ahora si algún jefe policial nos está viendo por ahí nos quiere contratar de un instructor certificado de enforcement, estamos solos entrenamos personal de seguridad también no solo con armas de fuego, sino que esto es una academia también de seguridad Alpha Security Academy o sea que también los entrenas que tiene la academia y también a veces puede ser que los reclutes para tu compañía eso es correcto, si cuando tenemos algún contrato nuestra primera opción siempre es ir a los estudiantes que se han graduado con nosotros antes que se vayan con otros a ver cuáles están disponibles y quieren ocupar una plaza una plaza con nosotros hay gente que a veces se entrenan y se preparan solamente por tener conocimiento propio no es para irse a trabajar sino para estar los que saben se amarran y tú de día y de noche si no te amarras pagas comisión para 8-6-3-4-7-3-25-56 8-6-3 voy para allá a buscar mi goma si no es para estar como uno dice alerta estar pendiente de cada situación para proteger a mi familia proteger donde yo estoy en mi área laboral protegerme yo mismo que a veces no es ni siquiera para yo elaborarlo sino para protección mía y seguridad mía a veces mucha gente hacen así coger la clase si hemos tenido estudiantes que quieren venir a la escuela a la academia de seguridad y coger la clase para ellos añadir más a su conocimiento general de seguridad etcétera etcétera así que aquí estamos entrenamos con arma de fuego desde lo básico hasta entrenamiento táctico más avanzado ¿cuál es el proceso más o menos aquí ahora en la Florida para adquirir un arma de fuego? ¿cuál es el requisito de edad y los procesos? para adquirir un arma de fuego primero debes tener 21 años de edad 20 yo sé que tú tienes 23 y yo sé que tú tú caes en el grupo de que puedes adquirir este arma de fuego vivir en la Florida o sea residente de Florida y no tener antecedentes criminales tener un récord limpio y entonces si usted quiere comprar un arma de fuego va a una armería y en la armería llena un formulario con su información y entonces ellos le hacen un chequeo antecedentes ahí si le aprueban la compra entonces a los 3 días va a buscar el arma de fuego tiene que esperar 3 días después que adquieran su arma que ellos tienen que hacer porque mucho aquí ahora si la quieres cargar tienes que usar una licencia o sea que ahora mismo tú coges un arma no es para que tú te vayas para las tiendas con ella la sacaste de ahí está chullando está ahí tengo un arma wow me siento grande tengo un arma hay unas leyes unas regularizaciones para eso una vez que la sacas de donde la compraste que tienen que hacer después eso es correcto mira vamos a hacer una diferencia en florida para tener un arma de fuego no hace falta licencia puedes ir a la tienda comprarla a los 3 días te la entrega la puedes tener en tu casa la puedes llevar en tu automóvil dentro de la gaveta del carro por ejemplo tiene que estar cerrada con algo y si tienes negocio la puedes tener en tu negocio y no hace falta licencia para eso o sea solamente transportarla de un punto a punto a punto a punto exactamente y si quieres portar un arma de fuego o sea armarte echarte una pistola aquí en el cinto debajo de la camisa para andar con ella andar armado entonces si necesitas la licencia esa es la licencia en florida es el concealed weapon license la licencia de armas ocultas para eso necesitas escoger un entrenamiento con un instructor certificado como yo un instructor certificado que te damos el certificado y la documentación necesaria entonces solicitas la licencia en el estado de la florida en el departamento de agricultura de florida una vez tú tienes tu licencia de portar armas entonces puedes andar armado en este estado hay algunos lugares donde no se permite llevar armas aunque tú tengas licencia porque el estado lo prohíbe y también hay unas regularizaciones que debes saber cómo cargarla dónde tenerla porque en el estado en la florida tú no la puedes exhibir al menos que seas un oficial debe ser oculta la licencia dice concealed weapon license concealed significa oculta y enseñarla no eso es solamente para los oficiales de seguridad que son los que están permitidos para ello y la policía pero para eso vaya a la clase y oriéntese claro que sí inclusive yo recomiendo a mucha gente que antes de comprar un arma de fuego primero coja una clase por la sencilla razón de que si tú coges una clase primero con un instructor certificado puedes ir a comprar un arma y tomar hacer una decisión más más educada y saber también qué tipo de arma te conviene exactamente depende para qué uso tú la quieres si quieres la 380 o los 45 milímetros exactamente el tamaño porque mira si tú pones tu mano aquí al lado de la mía así ve fíjate no todas las manos son iguales verdad exacto no todas las manos son iguales de la misma manera no todas las pistolas son iguales es como unos zapatos es como unos zapatos exactamente entonces primero debes tomar una clase recomiendo yo tomar una clase para que sepas qué vas a comprar y al momento que vas a ir a comprar no tienes que llevarte de lo que te diga el de la tienda el vendedor porque te va a vender lo más caro obviamente porque es su condición es su trabajo lo mejor que quiera entonces también es bueno orientarse no solamente para ver el arma sino también que lo puedes orientar qué almería es buena porque ya usted conoce tiene más conocimiento con las almerías cuál es la que le recomienda que le van a tratar bien que no lo vayan a cogerle de hoy y después la hagan que no cojan nunca las clases porque a veces le comen la cabeza y le venden lo más caro y después termina que eso no es lo que está autorizado para tú sacar tu aportación de arma exactamente oriéntase bien es muy frustrante cuando una persona solamente porque como se ve un arma que le gustó si se ve bonita o no y compra un arma de fuego y después se siente frustrado porque no le acomoda bien no puede disparar bien le molesta cuando dispara en cuanto a eso usted también puede hacer el servicio personalizado acompañarlos a la almería ver cuál arma se le acoplan que la puedan probar porque hay almerías que tienen también el tiro al blanco donde pueden practicar claro que sí estamos siempre a la orden de ayudarnos a usted puede eso es un paquete completo un combo agrandado entonces ¿qué tipo de armas hay? ¿cuáles son las diferencias de armas? porque no solamente hay de fuego hay otras armas que no son de fuego que también son dañinas claro que sí hay opciones de defensa no todo tiene que ser un arma de fuego inclusive hay gente que no quieren usar un arma de fuego y fíjate Aiza tener un arma encima cualquier tipo de arma no hace a una persona todopoderosa quien lleva un arma encima sea un arma de fuego un arma blanca o opciones como traigo por aquí de spray eléctricas quien lleva un arma encima puede ser tan vulnerable como la persona que no lleva nada lo más importante es que una persona esté alerta y esté pendiente de todo lo que pasa a su alrededor evita a la enfermedad exactamente aunque usted ande armado con una pistola antes de ande preparado cuando llega el momento la mente a veces te juega y se te viene la preparación usted debe estar pendiente de lo que pasa a su alrededor eso es lo más importante en la seguridad de una persona cuando estás pendiente de lo que pasa a tu alrededor te das cuenta antes de que pasen las cosas te puede dar cuenta de que algo puede estar pasando o podría estar pasando y tienes más tiempo para reaccionar y para tomar alguna medida mirar en un lado esconderte por aquí correr por allá hacer una llamada escondida exactamente te preparas mejor vivimos en una cultura donde mucha gente no quiere mirar a otro te pasan por un lado en la serie en un pasillo y ni te mía sobre todo las mujeres ustedes las damas no yo no yo estoy alentada hay una cultura hay una cultura de que las mujeres no miran a nadie porque si una mujer mira a un hombre eso puede significar que hay que saber mirar tú no miras así tú miras porque tengo que caminar y no chocar con esa persona exacto hay una cultura de que no una mujer no mira porque puede significar que le estás correspondiendo la mirada no 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 déjese de eso mire a todo el mundo si la otra persona se ofendió porque lo siento mucho yo miro es como la persona también yo miro todo el que me pasa por el lado yo le miro y le miro los ojos porque los ojos son el reflejo del corazón entonces mire esté alerta y usted se va a dar cuenta si alguien tiene malas intenciones usted se va a dar cuenta cuando lo mira en la mirada que algo viene por ahí esté alerta y así tiene más tiempo si tiene un arma de fuego está mejor preparado más tiempo para usted desenfundar y prepararse si lleva otras opciones como spray o un taser o algo tiene más tiempo para sacar lo que tenga que sacar y no esperar que tener un ataque aquí al frente cuando tiene un ataque que te cojan cuando tiene un ataque aquí al frente aunque andes con un arma de fuego encima no te va a dar tiempo a moverte la mano no te da tiempo para nada y peligra más rápido así que eso eso es lo más importante en los test eso que son que es corriente para que la gente sepa vayan conociendo lo que es cada cosa eso no pueden jugar con eso y menos al lado de personas mayores personas con problemas del corazón porque eso les activa el movimiento del corazón es correcto no te lo vayas a pegar exacto porque eso es corriente pura si esto es corriente pura hay muchos tipos de tasers este es uno con cuadradito que se agarra de esta manera tiene un botón aquí cuando aprietas el botón es que descarga ¿verdad? entonces lo llevas encendido ahí tiene un botón vamos a prenderlo ahí está encendido ok y lo llevas con el dedo puesto acá y si tienes que descargar ahí cogió ok vamos a apagarlo si tienes que descargar esto se le pega a una persona en la cadera o en los hombros sea de frente o de espalda porque hay un músculo que lo inmoviliza si lo que esto hace es que una descarga eléctrica de miles de voltios en el cuerpo de una persona y entonces los músculos se se trancan se trancan se trincan como dicen le pide el movimiento o sea que no puede moverse exactamente no puede moverse y te da tiempo a escapar ok escapar del peligro y de eso vienen diferentes tipos de tasers vienen diferentes tipos de tasers hay unos que son largos que parecen una linterna un foco un flashlight hay unos que son largos sin linterna hay otros que son redonditos hay diferentes tipos hay unos que parecen de una pistola entonces vienen diferentes voltajes ¿cuál recomendarían a las personas así que no se atambieran mucho con esto? yo les recomendaría algo de 100.000 voltios para arriba de 100.000 para arriba cualquier cosa y este suena como suena mucho y es mucho el voltaje realmente pero si vamos a entrar en datos técnicos no es lo mismo 100.000 voltios de los alambres que pasan por ahí arriba en los cortes de luz que 100.000 voltios de un T el amperaje es diferente y lo que entienden el término ese ya sabrán lo que digo y para manejar un test ¿hay que coger alguna clase una orientación o algo o simplemente lo compran? es bueno coger se puede comprar simplemente o de camión en cualquier lugar pero es bueno si usted orientarse y aprender sobre si para saber los puntos exacto donde los vas a utilizar y que tan rápido eres hábil porque es una práctica o sea es como cuando sacas el alma ponerle el peine y sacarlo esto se debe llevar de una forma tiene un estuche no lo tengo aquí porque esto lo tengo yo en mi correa de seguridad de trabajo tiene un estuche y se debe llevar de una forma que cuando tú sacas el taser ya está en la posición ya está listo listo en la posición que es si una dama lleva esto en la cartera por ejemplo debe tenerlo en un lugar que cuando abres que se ve bien accesible esté accesible rápidamente y venga en la posición que te quede el dedo aquí en los controles yo saco esto acá y aquí no puedo encender y si tengo que aplicarlo el mismo lo puedo aplicar y así cualquier arma también usted la saca de una manera que le quede justo no que cuando la saque tenga que estar buscando buscando o a ver donde le vas a disparar hay puntos precisos en el cuerpo que debe de disparar hay que tener táctica que no puedes como él no puede disparar estación de policía donde es su emergencia por favor necesitamos ayuda dígame que ocurrió creo que está muerto por favor se dispararon entiendo que está pasando ahora es que necesita ayuda mande a alguien cortate bien no hagas fiestas hoy hice una gran locura ¿hiciste una cochinada? fue solo algo que nunca creí que yo haría en la vida ¿lo supieron tus papás? claro estaban totalmente impresionados mi mamá se puso a llorar y por primera vez en mucho tiempo me sentí muy bien ¿qué hiciste? no puedes no puedes disparar a lo loco porque también te pueden demandar a lo muy tarde ¿verdad? si estás en tu defensa tú sabes da donde quieras tienes que defenderte como quieras y sobre los sprays hay diferentes también tipos de sprays hay diferentes tipos de sprays y tengo uno ese se usa para los ojos este es un gel pero es lo mismo que un spray también hay diferentes tamaños diferentes calidades vamos a decir diferentes tipos esto es un gel que se está usando mucho ahora y también hay spray como funciona esto es un poquito ¿quieres probarlo? no salimos de aquí corriendo ok como funciona esto es que usted coloca su dedo pulgar ahí dentro de ese aquí debajo porque cuando presiona acá dispara ¿verdad? vamos a ver si lo puedo si lo puedo poner en cámara que se ve ahí ahí coloco el dedo ahí y cuando presiono ahí dispara ¿verdad? esto se dispara a la cara al rostro de la persona y si no puede el rostro por lo menos en el área de aquí para que le suba de aquí de pecho ok es bien fuerte esto no es letal pero cuando una persona recibe una descarga de esta prácticamente no puede respirar casi ni ver ni verse le coge le irrita los ojos le irrita la nariz le irrita la garganta lo irrita completamente lo importante de esto es que si usted va a comprar pepper spray oiga bien mucha gente compra uno de estos y nunca lo usa yo les recomiendo que se compre dos no uno dos porque estas estas armas vamos a decir así son diferentes uno del otro hay algunos que disparan hasta 25 metros 25 pies de distancia hay otros que te pueden dar 20 tiros tú tienes 20 aplicaciones que puedes que puedes hay otros que solamente disparan hasta 5 6 pies que te dan solamente 10 o te dan 6 8 para otros 8 aplicaciones ¿verdad? entonces usted debe practicar con lo que tiene o sea uno para practicar para saber y después el otro para usarlo y si ya sabe mejor tenga otro más exactamente compre dos por lo menos compre dos y usted que es uno para practicar en el patio de su casa ponga un plato de papel pegado a un árbol o en la cerca donde sea donde pega ahí pongase una mascarilla porque tienes que aprender a usar esto además tienes que conocer lo que tienes la herramienta que tienes tienes que conocerlo tú tienes que saber cuando aprieta ese botón hasta qué distancia va a llegar el tiro tuyo ahí te vas a dar cuenta que si tienes uno que no llega muy lejos 5, 6, 8 pies y un atacante viene y está a 20 pies de ti no le vas a tirar los 20 pies porque no vas a hacer nada y te vas a decir nada cuando esté cerca entonces vas a tener que esperar que se acerque para no se meterle la descarga tiene que ser estratégico ¿verdad? y táctico eso así que practique usted coge uno y lo usa durante el año en práctica cuando pasa el año se compra uno nuevo para llevarlo encima y el viejo o sea que también debe de cambiarlo una vez al año porque también se evapora si el viejo lo usa para practicar esto trae siempre fecha de expiración entonces dice octubre 20, 24 sin embargo yo recomiendo que cada año usted lo cambie el viejo lo usa para practicar y el nuevo para portar encima entonces ya abarcamos lo que son los otros tipos de armas aparte también las navajas y los cuchillos que también las usan que no se deben de estar cargando así tampoco pero estos son más para tú prevenirte tu seguridad especialmente las mujeres que no nos gusta andar con armas y no tenemos la facilidad de los hombres de donde esconderla porque siempre les gusta usar ropa pegada a la mujer y en una cartera es más difícil porque el momento que te toque el caso a lo que tú la buscas y la sacas ya perdiste si tienes un arma cualquiera que sea sea un arma de fuego un spray o un taser lo que sea que tengas ok debes llevarlo de una manera que esté disponible rápido si es una dama con una cartera donde lleva un arma sea de fuego un hielo lo que sea que sea un bolsillo solamente para eso cuando abres la cartera tienes que empezar a buscar pintar labios para acá y la sombra para allá abres un bolsillo y ahí lo tienes inmediatamente porque eso es para tu seguridad eso es para tu protección tiene que estar rápido otro consejo que yo les doy si usted lleva accesorios como un spray o un taser si vas a salir de un lugar donde tú piensas que allá afuera puede ser un poquito peligroso el asunto pues mira llévalo en la mano cuando estés caminando tú sales de un lugar que en el estacionamiento se ve como oscuro y tú como que estás un poquito dudosa del sitio llévalo en la mano es un taser préndelo enciéndelo y lleva el dedo cerca del botón que si algo pasa tú no tienes que estar buscando en ese momento sino que ya lo tienes a mano el spray y el gel llévalo en la mano preparado ahí y cualquier cosa que te salga rápido acción rápida y practicar practícalo donde quiera que lo ponga o sea que se sabe que vas a cambiar de cartera o de ropa y no es igual practica con ella y eso está bien interesante porque así mismo hago yo cuando estoy en actividad yo tengo una cuchillita que es la que estoy grabando en la mano con el llavero entonces piensan que es el llavero pero si vienen a atacarme o algo pues ya tengo la cuchillita que es bueno entonces también vienen ahora que es algo que la gente a veces no sabe cuando la gente están en peligro vienen ahora unos llaveros que son alarmas que eso te avisa si yo estoy en peligro que alguien se me está acercando yo lo activo suena una alarmita y eso ayuda a que la gente que esté a mi alrededor saben que hay un peligro o sea que eso es otra cosa para que ustedes también estén alerta y puedan ayudar a alguien eso es algo que yo estoy añadiendo que no sé si Jaime sabe de eso porque yo también lo cargo lo tengo cada hijo mío también aparte del spray que yo lo tiene claro que sí que es eso si estás en el carro y no te da tiempo a hacer más nada pues por lo menos activa la alarmita cosa de que los que estén alrededor puedan escuchar así que si ustedes escuchan una alarmita rara que no es usual a un vehículo presten atención a ver qué es lo que está pasando que alguien está pidiendo ayuda ya que no puede gritar la ayuda eso es correcto acuérdate que lo más importante es estar alerta eso es lo más importante no significa que tenemos que ser paranoicos que donde quiera que vamos tenemos que pensar ay me van a saltar me van a hacer estos nombres ay así viste gente que no sale sin su alma y no se van a ningún sitio si no puede entrar con su alma exactamente pero no hay que ser paranoico lo que es importante es estar alerta tú siempre mirar alrededor y uno buscar las cosas que sobresalen que no es lo común no es lo común te estás montando en un momento muy vulnerable cuando una persona abre su automóvil para entrar dentro del automóvil eso es un momento muy vulnerable y cuando usted abre la puerta de su carro antes de abrir debe mirar alrededor a ver que hay porque el momento que abre y está metiéndote en el auto ese es un momento muy vulnerable cualquiera puede venir por el traje y sienta solo programe las alarmas que solamente te abren la puerta donde usted se va a montar porque hay alarmas que te abren las cuatro puertas de la misma vez cuando usted se monta y alguien se monta con usted al lado eso es correcto mire siempre lo que alrededor esté pendiente está buscando cosas que se sobresalen sobresaltan que no es común vas a entrar a tu auto viene alguien a preguntarte cualquier pregunta tonta estoy buscando una dirección que no encuentro bueno quizás a las 10 de la mañana en un estacionamiento de una tienda quizás no es tan fuera de lo común pero si sales a las 12 de la noche a un parqueo que esté como más solitario como que es muy raro que a esa hora alguien esté buscando una dirección esté pendiente viene alguien a preguntarte aquí si estaba miradita atrás también por si acaso este te está entreteniendo y tiene otro por detrás si no montese en el carro gase un poquito el cristal y a verme desde allí inmediatamente suba su auto ponga seguro y el teléfono en mano ponga seguro encienda rápidamente aunque se quede ahí un rato en el carro pues encienda no que le vaya el cristal ajá dime ok y el teléfono en mano exactamente cuando llegas a un lugar en un automóvil también si te estacionas y te vas a quedar un rato ahí lo que recoge esto y lo otro deja el carro encendido manténgase dentro del carro con la puerta cerrada porque hay gente que lo que hace es que abren la puerta y empiezan a acomodarse aquí ahí ahí es que le estás dando cabida a que se monten y la otra es también si sabes que estás solo y especialmente de noche y tienes algún familiar a esa hora esperando por ti o estás despierto llámelo y vaya hablando por el camino con esa persona cosa que si le pasa algo esa persona ya tiene el alerte lo que tienes que llamar por ti eso es correcto así que ya va al cabo todo ande con seguridad así que donde se le puede contratar o comunicarse con usted para los servicios o para alguna orientación alfacaliber.com como está ahí alfa con ph alfacaliber.com nuestro número es el 321-746-9110 así que gracias por su tiempo gracias Jaime por esta bonita orientación bonita buena educativa que de verdad que va a ayudar mucho a las personas a cuidarse ahí está siempre la orden y gracias a ti por permitirnos llegar a tu programa y a tu exquisita audiencia también para mí gracias 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 mi gente por siempre conectarse con nosotros por siempre el apoyo por los compartir suscríbanse en el canal de YouTube dale like a la página Aixa Torres y compartan siempre todas las entrevistas que estamos haciendo aquí así que los esperamos como todos los martes a las 8 de la noche conversando con Aixa Torres por Facebook y por YouTube gracias nos vemos gracias gracias gracias